¿Viste que ahora se puede mostrar contenido XXX en Twitch? Sí. ¿Te queda la categoría de arte? No. Hoy no. ¿Pero eso significa que yo también puedo hacer dibujos extra hot? Sí. Se viene contenido legendario. Voy a abrir streams a partir de ahora haciendo twerk en tanga. Go to Bratishkin of stream. Chicos, vamos a ver. Me voy a meter, pero no lo voy a comprar. Es que seguro que... Ah, ok, tío. No puedo, no puedo. Bratishkin of. I can't watch your stream because I have a collaboration with Ninja Turtles. No, 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 no. ¿Qué se ha convertido? ¿Qué está pasando, tío? No vayas a la categoría de arte, de verdad que no. Me voy a meter, pero sí me enseñas en el stream. Ya está. Vale, he visto cosas muy turbias, eh. No, no, fuera de coñas. He visto algo mega turbio. Sí, no, os recomiendo no meteros, eh. No es lo que os esperáis. ¿Han baneado a Bratishkin of? No, güey. Por ver... Oh, menos mal que no he visto nada. Menos mal que no he visto nada. Ok.